Bien, doctor Adrián Alacino, ¿cuál es la situación de la ciudad de Mar del Plata? Bueno, hoy Mar del Plata viene, digamos, dos pasitos atrás o dos escalones atrás que el resto de las grandes ciudades de la provincia de igual tamaño, como La Plata y algunas del Conurbano. Bueno, eso es una pequeña ventaja que hace que, por ejemplo, podamos estar en fase 4 y que solo nos aplique el tema de la restricción de 0 a 6. Estamos viendo a ver en qué momento ocurre el hecho de la aceleración un poquito de los casos. Estamos esperando que ocurra. De todos modos, Mar del Plata, anoche, había ya triplicado los casos de los últimos 10 días, pero sigue siendo un promedio que todavía está por debajo de 200. O sea, esa es la situación de la ciudad de Mar del Plata en los próximos días. ¿Qué piensa de las restricciones que se dispusieron desde el gobierno provincial? Bueno, mirá, nosotros desde el punto de vista sanitario pensamos que las restricciones tanto nacionales como provinciales para este momento no son muchas, digamos, son escasas. Son las que políticamente se pueden aplicar, ¿no es cierto? Y siempre hemos dicho que el esquema de restricciones debería ser un esquema dinámico, que se entre y se salga las restricciones. Para eso debe ser más bien regulado por lo regional o lo local, para tener justamente no caer en problemas de cierre prolongado o en estos pequeños conflictos que no son pequeños, sino de poner a la gente bueno, comercio, ¿no? Para eso hay que tener aperturas y cierres más cortos, coordinados desde lo local, en base a la situación del momento, ¿no? Para Mar del Plata, como estamos, con las restricciones que estamos en este momento, estamos bien. Si vienen más casos la semana que viene, que es lo que pensamos, que van a seguir aumentando y podríamos andar en los 300 casos la semana que viene, si eso sucede, bueno, habrá que evaluar en ese momento cuál es la situación. Porque de camas, que es el indicador que más nos preocupa, Mar del Plata tiene un 30% aproximado de ocupación de camas, con lo cual, digamos, estamos bien desde la internación en caso de necesidad. ¿Es difícil la situación hoy de las clínicas? Bueno, algunas clínicas están más complicadas que otras. Claramente acá lo que está pasando es que, como ya se sabe, hay un pequeño retraso entre el aumento de casos y la necesidad de internación. La necesidad de internación del paciente viene unos días después. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. Por eso, en realidad, uno con las restricciones, tampoco estamos para tirar manteca al techo, como diría el dicho, sino para estar todos muy atentos con la misma medida, que todos sigan trabajando, pero más atentos, porque no nos está sobrando mucho y en las próximas semanas pensamos que nos va a sobrar menos, ¿no? Es importante recalcar que apenas surjan los distintos síntomas, se debe dar aviso. Exactamente, porque ahí está lo que nosotros estamos pidiendo, que no es de ahora, un aumento de los testeos. Fijate que a nivel país, ayer se hicieron casi 95.000 testeos, con un 20 y pico por ciento de positividad. Se rompió récord en cantidad de testeos. Eso es bueno, porque el testeo te permite identificar al positivo que no lo sabe y que vaya a su casa a hacer los días de aislamiento que le corresponde. Por eso, nosotros estamos diciendo que sería muy importante duplicar y triplicar en la ciudad la cantidad de testeos y obviamente en forma gratuita. Sabemos que esto tiene un costo, pero eso le hemos sugerido a las autoridades, entre la batería de sugerencias, duplicar o triplicar los testeos, por supuesto mandar todos los casos sospechosos de las cepas que son más virulentas, mandarlos a hacer la determinación genómica, en fin, una serie de medidas que permitirían a la ciudad estar un poco más, como se dice en el truco, orejeando la realidad y tomando medidas rápidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!